Música Buenas noches con todos, en esta oportunidad nos encontramos en Churcampa Gracias a la familia Rivas Bonifacio Gracias a todos Música Arbolito y arbol de ailesa, quiero contarte mi triste historia Arbolito y arbol de ailesa, quiero contarte mi triste historia No me comprenden lo que yo siento, lo que a mi me pasa No me comprenden lo que yo siento, lo que a mi me pasa Que viva el santo, Dios, viva el Bonifacio Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Música 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 ¡Gracias!